Tras haber sido declarado culpable, los familiares y amigos de Pablo Lyle no dudaron en expresar su apoyo hacia el intérprete y abrieron una página de donaciones para poder solventar sus gastos. A través de redes sociales, la familia de Lyle pidió a la comunidad de sus seguidores que le apoyaran al istrión. Pablo Lyle enfrentó a las autoridades estadounidenses desde el año 2019 después de protagonizar una pelea en la calle tras un accidente vial. El incidente concluyó con la muerte del señor Juan Ricardo Hernández. El caso se investigó por tres años y el 4 de octubre se dio a conocer la culpabilidad del actor. Actualmente se espera conocer la sentencia. Por medio de redes sociales, los familiares y amigos del actor hicieron uso de la difusión y presentaron la página de donaciones que ayudará a la familia de Lyle a pagar los gastos que se generaron tras el incidente que dejó tras las rejas al mexicano. En la publicación que se dio a conocer revelan que su principal objetivo es apoyar a la familia de Lyle.